Saludos a Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, lugar donde nació una de las más hermosas a artistas, dueña de inigualable voz y carisma. Nos referimos a Lucha Villa, la grandota de Camargo. Creó un estilo único para interpretar canciones mexicanas, con su timbre de voz grave, profundo, sensual. Repasemos parte de su vida y su obra. Luz Elena Ruiz Bejarano llegó al mundo un frío lunes de noviembre. Corría el año de 1936 en Chihuahua. Santa Rosalía de Camargo fue su cuna y donde dio sus primeros pasos. Fue la primogénita del matrimonio formado por Manuel Ruiz y Damiana Bejarano. Le llamaban de cariño Lucy y tuvo siete hermanos. Sus abuelos maternos cobijaron sus felices días de infancia. La colmaron de mimos en el rancho de sus abuelos, en Camargo. Lucy fue educada con cariño y valores morales. A los ocho años abandonó la vida campirana. Sus padres emigraron a Chihuahua. La capital norteña le trajo nuevas distracciones y tareas, como cuidar a sus hermanitos para ayudar a su madre. Escuchaba la radio todo el tiempo. Desde niña le gustó cantar. Disfrutaba de los cantantes del momento. Se emocionaba cuando Lucha Reyes entonaba con su voz feroz sus cantos a los amores desdichados. Y la música se volvió determinante en su vida. Desde su adolescencia tuvo la ilusión de convertirse en intérprete. Probó suerte en un programa de aficionados en la estación XEM de Chihuahua. Los productores se sorprendieron por su aplomo y recia personalidad al cantar. Fue contratada para grabar comerciales. Luego fue cantante y locutora. No había terminado la secundaria, cuando a sus 15 años de edad conoció a quien se convirtió en su primer esposo, Mario Miller, quien era 20 años mayor que ella. Mario era hermano del ventrílocuo ecuatoriano Paco Miller, esposo de Imelda Miller. Lucy y Mario se casaron en 1951. Dos niños hermosos llegaron al mundo. Primero Rosa Elena y al siguiente año Carlos Alberto. Lucy se dedicó a su esposo y a sus hijos. A los 19 años de edad ya era feliz mamá. Pero su destino artístico la llamaba incesante. Intentaba retomar sus aspiraciones como cantante, pero la mentalidad conservadora de su marido hizo que ella se desilusionara. Vivieron seis meses en la Habana, Cuba. Cuando regresó a Chihuahua, el divorcio no tardó en llegar. En 1958 quedó libre y al año siguiente hizo maletas para emprender su destino hacia la Ciudad de México. Le esperaban muchas sorpresas. Superó la tristeza. Había que salir adelante junto con sus hijos. Lucy estudió cultura de belleza, lo que le permitió ganarse la vida tiempo después. Una tarde ojeaba un periódico cuando leyó un anuncio donde un empresario argentino y productor de televisión llamado Luis G. Dilon solicitaba 12 mujeres con altura y personalidad. Quería formar un espectáculo teatral llamado Las Tianas de Dilon, donde las afortunadas trabajarían como modelos y bailarinas. Lucy fue una de las ganadoras. Ese espectáculo marcó el inicio de su debut artístico. Lució hermosa en teatro de revista por su talento para el baile. Todo lo que hacía le entusiasmaba. Después de su experiencia en la radio, el modelaje la encaminó también hacia los reflectores. Y en sus inicios se hacía llamar Lucy Ruiz. Y fue en el teatro ideal donde el empresario Dilon la impulsó como intérprete de la canción ranchera. Ese lugar se encontraba donde tiempo después fue edificado el teatro Manolo Fábregas, en la calle Serapio Rendón. El día de su debut, los utileros le prestaron un vestido y al finalizar su actuación, el público le tributó el primer aplauso que escuchó en su vida. Ese teatro atestigó el nacimiento de la estrella. En 1961, su presentación fue todo un éxito al lado de Tito Guizar. Las puertas de la popularidad se le abrieron de par en par a la hermosa norteña. Dos semanas después fue contratada en el centro nocturno El Capri, que era propiedad de Pedro Vargas. Fue uno de los centros nocturnos más afamados en la historia de México. Y se encontraba en el interior del nostálgico Hotel Regis, en Juárez y Balderas. Se le promocionó como la revelación de la música ranchera. Y fue en ese lugar donde nació la leyenda llamada Lucha Villa. Y fue Dilon, su descubridor, quien la bautizó con ese nombre, porque pensaba que Villa sonaba más mexicano. Después de ese triunfo, su flamante carrera siguió escribiéndose en la XEW, Catedral de la Radio en México. Allí también incursionó en el cancionero Picot. Lucha Villa llenó todos los escenarios, tanto en teatros como en centro nocturno. Bella época fue sin duda su paso por el Teatro Blanquita, donde alternó con Alberto Rojas el caballo, haciendo mancuerna con música y comicidad. Había fuerte competencia en el género ranchero en aquella época. Pero Lucha tuvo muchos puntos a su favor. Tenía una voz grave, profunda, un poco inusual en aquellos tiempos. Impuso la minifalda entre las cantantes de música ranchera. Su imagen sensual y su voz renovó la presencia femenina en ese género. En cuanto al cine, Lucha ya no gozó del encanto de la época de oro del cine nacional. Pero su presencia fílmica atrapó a los cinéfilos sesenteros en adelante. Estudió actuación durante cuatro años con Carlos Ancira, de quien aprendió mucho, aunque su llegada al cine se dio de manera circunstancial. Ella cumplía una temporada en el Teatro Blanquita alternando con Eulalio González Piporro. Él quedó cautivado por su carisma y talento y la invitó a formar parte del rodaje de la cinta Terror en la Frontera, que marcó el debut en cine de lucha en 1962. Durante ese año, ella filmó siete películas de corte campirano con personajes que le permitían hacer gala de sus dotes como cantante. Con Luis Aguilar, filmó varias películas como El mariachi canta, El halcón solitario, El fugitivo, Dos valientes. Con Marco Antonio Muñiz, señorón de la escena, también apareció en Tres palomas alborotadas y otras más. En 1963 estuvo acompañada por Tito Junco en la cinta Mi revólver es la ley. Un año después trabaja en la película El gallo de oro, cinta estelarizada por Ignacio López Tarso. Esa película fue una de las favoritas para Lucha y por la que recibió la diosa de plata. Luego aparece en Diablos en el cielo, con Julio Alemán y Julio Aldama, así como en Los tres calavera. Cinta biográfica del célebre trío musical donde Lucha tuvo una intervención especial. También lució bellísima nuevamente al lado de Marco Antonio Muñiz en Me cansé de rogarle. Roberto Cañedo disfrutó de las interpretaciones de Lucha. En la película Amanecí en tus brazos, filmada en 1966, donde la actriz también comparte créditos con Fernando Casanova. En ese año también trabajó con Joaquín Cordero y Julio Aldama en Mi cabaño Prieto y Rebelde. En 1967 hace gala de su hermosa voz en Los amores de Juan Charrasqueado, al lado de David Reynoso. Un año después nos permite disfrutar de su sensualidad y belleza en el centauro Pancho Villa. Y quizá muchos cinéfilos le recuerden en La Vida Inútil de Pito Pérez, dirigida por Roberto Gabaldón en 1969. El cine de los años 70 tuvo otra temática. La carrera de Lucha Villa daba un giro en sus personajes. Pero Bella demostró su versatilidad, tal como quedó plasmada en 1971 en la cinta Mecánica Nacional, al lado de Manolo Fábregas. También trabajó en El Lugar Sin Límites, Las Cenizas del Diputado, Tiempo y Destiempo. Fueron 13 películas en la década setentera. En 1980, a sus 44 años de edad, lucha lucía hermosa y con brillante trayectoria. A partir de esa década, filma la saga de Lagunilla, mi barrio y en mil usos. También Las Noches del Blanquita y siete películas más. En los 90, filma 10 películas. Entre ellas, Lolo, con Roberto Sosa y Damián Alcázar. Comenzó a forjar su mayor leyenda cinematográfica llamada Ramona Pineda, personaje de la serie El Fiscal de Hierro, al lado de Mario Almada. Su última película fue la cuarta parte de esa serie fílmica, en 1995, bajo la dirección de René Cardona. Lucha Villa se alejó del cine voluntariamente, debido a la mala calidad de los argumentos, dejándonos 72 películas. Su camino por la música fue arduo y le dio muchas satisfacciones. Su discografía es impresionante. Grabó más de 300 discos sencillos, 200 dobles y 60 de larga duración. Los clásicos y nostálgicos Long Play. En 1961, grabó su primer disco con canciones de Rubén Fuentes, José Alfredo Jiménez y Tomás Méndez. Esas composiciones fueron grandes éxitos musicales en la voz de Lucha. Fue la reina de los palenques. Su voz, seductora, era disfrutada lo mismo en un corrido agresivo que un sentimental bolero ranchero. También la televisión fue para Lucha Villa uno de sus principales escaparates de trabajo, incluso antes de ingresar al cine. Luego de su breve experiencia en el modelaje, Lucha apareció en emisiones del programa Max Factor, después en Las Estrellas y Usted. Programa producido en 1959 por su descubridor Luis G. Tilon y conducido por el genial Paco Malgesto. Desde entonces, sus canciones quedaron registradas en series musicales de los años 70 como El Estudio Ralej, Yate del Prado y más adelante, Siempre en Domingo. Lucha Villa fue la estrella de series musicales como Así es mi tierra y Noches Tapatías, donde alternó con María de Lourdes y María Elena Marqués. Poco se sabe de los gustos personales de las estrellas de su lado humano y sepan ustedes que a esta guapa camarguense siempre le gustó la buena comida y los buenos restaurantes. Sus amigos artistas como Ketalabat quedaban fascinados por su amor a la cocina mexicana. A Lucha le quedaban deliciosos sus chiles en hogada, las torrejas y los moles. En una entrevista, Lucha se confesó también lectora voraz de novelas, historia, geografía. Le gustaba aprender de todo. Más de una vez admitió su gran admiración por el actor Robert Redford. Dijo que fue su amor platónico. Fuera de los escenarios, en la intimidad de su hogar, a Lucha le ha gustado siempre escuchar a Joan Manuel Serrat, Frank Sinatra y a Roberto Carlos. Siempre le fascinaron las letras de Alberto Cortés. De sus compositores mexicanos favoritos podemos mencionar a Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, quien más éxitos le proporcionó y quien la catalogó portadora y reemplazable de su obra. Pero el amor no le sabía tan exquisito como sus guisos. Lucha fue derrotada en un sinfín de batallas sentimentales. Siempre buscó consolidar un hogar. Pero su buena estrella como maravista no brillaba igual en el terreno amoroso. Se casó cinco veces. Después de su divorcio con Mario Miller, se dio cuenta que no era tiempo de cerrarle las puertas al amor. Cultivó una relación con un señor llamado Alejandro Camacho. En poco tiempo, el galán conquistó el corazón de Lucha y sus pequeños hijos. Se casaron en 1960. Ella anhelaba formar una familia feliz. Pero el ritmo de trabajo de la artista se multiplicaba en todos los medios. Grabaciones de discos, películas, palenques, giras a España, presentaciones en teatros, todo. Era una espiral de compromisos que Lucha debía cumplir. La ruptura matrimonial llegó inexorable, aunque en buenos términos. Tiempo después, contrajo matrimonio con el guitarrista Arturo Durazo, del grupo de rock and roll Los Apsom, originario de Agua Prieta Sonora. Fue su tercer marido. Pero esa unión solo duró tres meses. Y cuando parecía que esos descalabros amorosos la harían renuente al matrimonio. El amor tocó nuevamente a la puerta de la cantante. El afortunado fue el ganadero salvadoreño Justiniano Renfijo, con quien se casó en 1972. Nació María José, tercera hija de Lucha. La cantante cambió su residencia a El Salvador, a fin de brindarle a su hija la tranquilidad de un hogar al lado de su esposo, alejándose temporalmente de toda actividad artística. En aquella ciudad, Lucha Villa fue nombrada la salvadoreña por amor. Pero su vocación artística fue más fuerte que ser ama de casa. Y en 1983 se divorció. Regresó a México. Retoma su carrera en todas sus facetas. Más adelante conoce al empresario Francisco Muela Morales, con quien se casó en 1992, luego de seis meses de relación. Francisco también era afecto a la ganadería. Y Lucha construyó una hermosa casa estilo rústico en Topilejo. Quería establecer un rancho e incursionar en las artes del ganado. Pero las cosas tampoco salieron como ella deseaba. Esa unión también fue fugaz. Duro dos años. El compositor José Alfredo Jiménez se postuló siempre como un eterno enamorado de Lucha. Y llevó su amistad más allá del cortejo. Pero siempre llegaba tarde con sus coloquios amorosos, porque cuando se animaba, Lucha estrenaba marido. Sin embargo, la amistad y respeto entre ellos se mantuvo vigente hasta la muerte del compositor. Lucha ya no quería saber nada de amores. Y decidió entonces que su corazón solo latiría por sus hijos y nietos. Nuestra querida artista ya había explorado casi todas las facetas en su carrera. Aunque le quedaba una aventura por saborear, hacer telenovelas. Le habían propuesto participar por primera vez en una teleserie. Y ella quería prepararse para ello. Estaba entusiasmada, como desde jovencita, cuando se le presentaba un nuevo reto. Pero el reto que el destino le impuso fue inesperado. En agosto de 1997, Lucha Villa se sometió a una operación de liposucción en las piernas. La intervención presentó complicaciones cardiorespiratorias con falta de flujo sanguíneo en el cerebro que la tuvieron en estado de coma durante varios días. Se habló de negligencia médica. Lucha Villa se alejó del medio artístico debido al daño cerebral que sufrió. Su memoria y el uso del lenguaje se vieron afectados. Su familia ha sido un gran sostén en sus momentos más difíciles. En 1998 fue internada en el Centro Internacional de Restauración Neurológica de la Habana. Sus trastornos motores fueron superados y sus funciones psíquicas mostraron mejoría. Su proceso de recuperación continúa. La querida artista vive en San Luis Potosí, al lado de su familia, alejada del medio de la farándula. Para muchos de sus compañeros de trabajo, Lucha Villa ha sido excelente artista y mejor amiga. Las muestras de cariño han sido palpables, solidarias. A lo largo de su carrera, Lucha ha sido siempre merecedora de importantes premios y reconocimientos. Discos de oro, arieles, diosas de plata, son sólo una muestra de la recompensa obtenida por su esfuerzo en los escenarios. Si usted pasa por Ciudad Camargo, no olvide que ahí nació Lucha Villa. Un monumento en su honor da la bienvenida al paseante. Lucha Villa ha cautivado a millones con su voz. Impuso modas, recorrió el mundo. Ha sido gran promotora y defensora del talento, arte y belleza de nuestro país. Se ha convertido en una de las más brillantes embajadoras de la canción mexicana. A través de este espacio, nuestra admiración y los mejores deseos en la salud de tan querida artista, leyenda viviente. Y hasta aquí, esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!